Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, que os iba a decir yo, que si, bueno iba a hacer vídeo Pero claro, a veces las cosas se modifican Quería seguir con W7, que lo más seguro que siga o no, no lo sé Ya veremos, porque la verdad es que a mí sí que me gustó Pero hay que probar más Bueno, es que vengo de la calle, hace un frío que demuestres Llevaba, ya lo he guardado, la bufanda de Pepi Vamos, iba así, en fin, bien Y ayer me vino un, me vino este paquete, ese mejante paquete Esto, lleno, petado, vale Lo he sacado todo, hago, lo he abierto Y de nuevo el Siglam, que ya sabéis que hace años que colaboro con ellos Con Siglam Y es la nueva colección para San Valentín Para San Valentín Tengo todos los productos aquí He abierto alguno, alguno no, para ver Falta una cosa, pero que tampoco pasa nada El espejo, hay un espejo, pero falta, pero no pasa nada Bueno, menos el espejito, creo que todo Pero estoy un poco confusa Un poco confusa, pero vamos a verla Bueno, se compone creo que de cuatro coloretes Cuatro, a ver Vamos a comprobarlo Porque así miro lo que no está Os lo enseño, que no pasa nada Porque creo que es eso, eh No es maquillaje Vamos aquí, ya está aquí, ya está aquí Que a quien no le gusten Carretera, manta, no lo pienses más Salta, ríe, baila, ¿vale? A quien no le guste Y ahora dile tu nombre Y te vas Te vas O sea, que no pasa nada, eh Vamos a ver Que no nos vamos a pelear ni nada Tú coges Si no te has ido ya, obvio Maquillaje Vamos a ver, colección San Porque hay tanta cosa aquí Valentín En Siglam Que para encontrar, vale Y lo tenemos Esta es del año pasado Pues no me aparece ¿Qué os parece? No me aparece Sale lo del año pasado Vea Andas y gateas No me aparece Pero falta un espejito solo Lo demás está aquí Falta un espejito Puede venir en una caja A mí me ha venido suelto A veces me viene en caja A veces me viene suelto No, no está Pues no está Es que no me aparece Colección San Valentín Me sale la del año pasado ¿En serio? ¿Veis? Me aparece que me la enviaron La del año pasado Pero la de este año no O es que se ha terminado Colección San Valentín Eh... 2023 A ver si lo acertamos 2023 23 Es por ver lo que falta Pero bueno Ya os digo yo que es el espejo No, no está Creo que es un espejito Cuadradito No Bueno, no pasa nada Vale El resto Eh... Es... Creo que son Cuatro coloretes Cuatro coloretes Eh... Polvos sueltos O iluminador Cuatro glosses Cuatro labiales Así en tipo gloss Y primer ¿Vale? Vale, a ver Los coloretes Yo lo he abierto Y algunos que no Ahora lo abriré Me han venido así Como viene siempre Y monos son monos Vamos a ver Monos monos Lo dejaré aquí Pero... Mira, veis Este es uno ¿Veis? Viene así En esta cajita A ver Espera ¡Uek! A ver Ya os dije Ya os dije Y es que Esto Que no pasa nada De verdad No pasa nada Pero Yo es eso ¿De qué me sirve? Que estemos Esta soy yo ¿Eh? Esta soy yo A ver Esperaros un momento Ya os dije Lo que iba a hacer Que todas Estáis encantadas Encantadas De Acuna Lo que hizo ayer De esto De la cortina Y Rocío Montero No me gusta Tu vídeo Porque no te centras No me centro Porque Acuna Se subió a la ventana No os voy a mentir Mi contestación Para que no hayan Confusiones Es que a mí No me gustan Las coles de Bruselas Ni las personas Que no les gustan Los animales Esa ha sido mi contestación Y Rocío Montero Me acaba de contestar Esa respuesta Entonces No es para mí Porque yo Si tengo familiares Animales Tiene familiares Animales Cada una Que se lo tome Como quiera Rocío Montero Rocío Montero Si me estás diciendo Si no te gustan De verdad Yo de verdad Es que no te puedo decir más Y creo que he contestado Y de verdad O sea A ella no le gustan Porque no me siento Y a mí no me gustan Las coles de Bruselas Es que las odio Y tampoco No me gustan Las personas Que no le gustan Los animales Pues tendré que contestar Bueno Tenemos el primer colorete Supongo que los nombres Están por aquí Que no los veo Por cierto Porque Don't 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 Pink Twist Si Este es Y es Mirad Si el plastiquito Mirad Uh Este es uno ¿Vale? Vale Uno Vamos a ver otro Es que es eso Que uno Uno los ha abierto Otro Otro no Porque no sabía Digo no sé Ni lo que ponen Ni lo que no Y falta eso Os lo digo El espejito Pero que Como yo tengo ahí Tampoco tiene importancia La verdad Bien Todo ya No lo enseño Bien en cajas Todo Otro ¿Vale? Este se llama Que yo De verdad Si yo ya lo expliqué Y os di las gracias Que no le guste Pues Oye Que no le gustan Los animales Pues adiós Es que no hay más problema Este se llama Rose de Ocasión Y si a la Montero Esta no le gustan Pues chica Adiós Chao Chao Pecao Yo no veo más de contorno Pero Mirad esto Madre de la Montero No tiene espejo Pero son muy cookies Es así como engomado El envase es como Engomadito Es guapete Es guapete Vale Otro Es que es eso Los cuatro coloretes No lo saqué Lo demás Si que está ya Todo fuera Vale Aquí tenemos otro Otro Y este se llama Pues he cogido He cogido las tijeritas Y el cúter Que está ahí El cúter también Si Porque es que si no Vale Este se llama Otro El tercero Coral Diali Yours Será más tono coral Coral Efectivamente Más naranja Este Miradlo Vale Y es igual Es así Engomadito Todos son iguales Los envases Son todos igualitos Yo lo enseño ahora Ya sabéis que yo lo enseño Porque me vino ayer Y yo también quiero verlo Y es eso Y yo digo Uy Y cuando vi las cajas Digo Está todo A falta de El espejito Pero Ya os digo yo Que tampoco Y el último Son cuatro Es este Que se llama Que es lo mismo La misma cajita O sea que hay gusto Rosita Naranja Más oscuro Más clarito Hay que hay gusto Para todo La verdad es que Han puesto Papiel clara Y piel oscura Está bien Está bien Que hagan eso Your pitch Este será más melocotón No Ay Este es el que más me gusta Mirad Es el rosa Pero más flojito Me gusta Your pitch Este está muy mono Me gusta mucho este Ya está ahí Nuestro amigo Sí Para que lo encierre ¿Verdad? ¿Qué quieres que no se encierre? Pues va a ser que no Por la única que me dice eso Yo no voy a encerrar Ya lo dije Si no te gusta Pues Carretera manta No lo pienses Más Salta Ríe Baila No lo pienses No lo pienses Otra cajita Esta Esta Son Esta sí que la abrí Mira Y me sorprendió Porque digo Uy No recordaba esto Y me gusta Y ahora Happy Hola Happy Esta es muy mono Ya Con una Vete por dentro A ver Ya está Que tenía Mirad que mono Es Mirad Creo que son polvos compactos Pero como es San Valentín Lo han dicho Blanco Y rosa Oh Roto ¿Veis? A veces me vienen cosas rotas Pero bueno No pasa nada Porque esto ha sido Nada A veces Mirad Es Si Son polvos translúcidos Le pondré alcohol Y lo prensaré Porque ha sido Nada Ya habéis visto la grieta Se veía porque tenía polvito Es que Normal A veces La otra vez que me vino roto No sé que me vino roto De Kiko me vino roto Y los polvos que utilizo de ellos También me vinieron rotos Y los prensé Pues este es Los polvos Polvos Compactos A ver Aquí Más cosas Vale Está abierto Por un lado Vale Este es el primer Shiglam Este es el primer A ver Es que estoy un poco Confusa A ver A ver Es porque estoy confusa Pero Pero que yo Encantada de la vida Uy cuesta El envase es lo mismo Todo es en rosa Muy mono Con el plástico Muy bien envasado Pero ya habéis visto Que eso ha venido Por cacao Si El primer Uh Es rosa Mirar Es rosa Y como Acuático Es así Una textura Acuática No es crema No es crema No, no Pues bien Si es tan bueno Como el otro Ya me han ganado Vale Y luego aquí Mirar El primer Os lo he enseñado Me han enviado Otra cajita De estas ¿Veis? Igual Y voy a ver Igual esto es Otro tipo de primer Porque son iguales Que vamos Que me da igual Porque ya sabéis Y más siendo siglan dos Me da igual Es que tener dos De reposición Esto Vale Love Love Diff Esperaros Es que claro Como no Vale Vale Mirad ¿Veis? Siglan Los dos ¿Veis? Son iguales Pero A ver este A ver Este es el rosita A ver si me he equivocado Rosita A ver si este es el que ha abierto Y ese es el nuevo Momento Unos los pánicos Y este otro ¿Veis? Este otro es el mismo Mismo envase Ah pues es igual Me han mandado dos iguales Pues bueno Pues no pasa nada Como es también así Pues dos Yo creo que es eso Que Cogen, cogen, cogen Y en vez de poner el espejo Por ejemplo Pues han puesto dos primers Yo pues ¿Qué queréis que os diga? Yo prefiero El primer que el espejo Os lo digo de verdad Porque Porque sí Porque maquillaje Ya veis que no No pido Porque Y ahora Esto También que estoy un poco confusa Viene aquí Mirad Aquí en esta caja Mirad Muy apañado Muy mono Vale Y son los labiales También estoy un poco Pero ahora El misterio se resolverá Por aquí Que los di ayer Yo os lo digo por eso Por No sé ¿Qué ha pasado? Pero bueno Yo contentísimo Vamos ¿Veis? Y está así como en un bóndol ¿No? No dicen bóndol ¿Veis? Están aquí Y son estos tres A ver A ver Este Oscuro Oscurico Mirad Este Vale Uno Vamos a por otro Otro Uy Espera Que se ha soltado La tapita Tiene que pegar Este es Más clarito Más nude Más nude Vale Yo digo Uy Parece igual No Es más nude Los estoy dejando En el bóndol Y después este Este otro Que es Más Sí Ladrillo ¿Veis? Son tonos Marronetus Digamos nude Así Ya los veis Vale Pues esta es Es que os quiero enseñar ¿Veis? Una cajita Que viene en tres Pero es que Mirad A ver Para que veáis lo confusa que estoy Lo abrí Pero no lo abrí del todo Del todo Del todo No lo abrí Viene otra Con tres más Yo sé que habían seis En la colección Habían seis Tres Y tres Y creo que es verdad Aquí hay tres Sí Sí Son diferentes Menos mal Vienen también en el Bóndol ¿Veis? Vienen aquí Por si los pedís Vienen aquí Tres Y es Este sí Se ve Se ve Más brillito Menos mal Porque Esto es brillo Para ahora O sea No tiene color Ya lo veis Para los labios en llamas Que me he puesto Porque los tenía en llamas Hacía un frío en la calle Este es otro Que cuando lo usemos Ya os pongo los enlados Lo pondré todo bien Este es brillo igual ¿Veis? Color también ladrillito Pero es que son estos colores Deberían haberlo puesto Más fucsia Más rojo ¿No? Por ser San Valentín Y este es el último Que es igual que Este es el mismo Que el primero Pero A ver Son iguales Este y este iguales Pero A trasluz Este se ve Transparente Y este se ve Rosa Mirad ¿Lo veis? Se ve diferente Y los nombres están Bajo Los nombres están bajo Pero no sé si lo leeré No Imposible No puedo leer Es que es diminuta la letra Luego os lo diré Es que Podéis leer eso A ver Aunque enfoque Luego Si no Lo tengo que usar Bueno Yo digo Bueno Que los labiales No sean iguales Pero el primer sí Pues nada Si contamos A ver si se No se secan Igual dejándolo Los esto No lo sé Si se secan o no Es que no quiero mancharme el jersey Igual sí Porque suelen ser tinturas Sí Porque mirad ¿Veis como empieza a secarse? Sí Eso se secan Pues nada Me han enviado Toda la colección de San Valentín Que son los cuatro coloretes Los polvos compactos El primer Y los seis labiales Y solo falta Bueno Los glosses Y los tintes Y esta ha sido La colección De Nueva De Shiglam La tenemos Ya la probaré Porque imaginaos ¿Veis como los planes cambian? Yo quería enseñaros Lo primero Y ya lo probaré Tengo cosas de Shiglam Pues coger una paletita De Shiglam Ya lo sabéis Máscara Cuando reseño esto Ya sabéis que siempre Lo cojo todo de Shiglam Para ver Que bueno Ya sabéis Lo digo Que no es bueno Yo voy Lo digo Mira pues no ¿Vale? Pues eso Entonces tenemos esto Ya lo he enseñado Lo dejo como vídeo único Y ahora Voy a hacer otro vídeo Recoger esto un poquito O voy a hacer otro Era pronto ¿Vale? Y nada Pues espero que os haya gustado La colección A falta de Probarla Porque es que ya no llevo nada Y quiero probarla Con el primer Y todo bien probado Y con eso Todo O sea Todo bien probado O sea Todo Porque faltan cosas Porque faltan cosas Que tengo yo Para añadirlas ¿Vale? Pues eso Que esperando que os haya gustado La nueva colección De San Valentín De Shiglam O sea Vista Ya veremos como pigmenta Que hace Que no hace Los brillos son brillos Ya lo habéis visto Lo demás Pues ya veremos Y como funciona el primer Y todo Pues dos Pues sí De verdad que si es como el otro Gracias Bueno Y después de todo esto Todo esto Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Voy a hacer otro vídeo Como siempre Suscribiros 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 Dale like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre lo digo Yo os diré Que nadie me ha descrito la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Pero que nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Y recordad Ser felices Cada segundo De vuestras vidas Chao 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 Chao